¿Me sabías algo del ALE o no? ¿No? Bueno vení, cuéntanos de tu viaje, ¿no? Cuenta algo pues Ay, ¿qué les puedo contar? Ah no sé, si te saltó la febre o algún pinche por ahí Eso no lo voy a compartir con ustedes Ah, ya sé, ya sé, ya sé lo que les puedo contar Bueno, es que además del viaje real como que también tuve un viaje interno. Ya. Un viaje interno y te viste en la bolada. Tú no me molestes que estás en capilla. ¿Qué viaje interno, mi amor? No, en serio. Como que me conecté conmigo y me di cuenta de cosas realmente importantes. Algo que descubrí algo muy fuerte. ¿Qué? Descubrí que que voy a tener un hijo. No te puedo creer que estás embarazada. No te puedo creer. No, no, ahora no, pero quiero tener un hijo. Más adelante. ¡Qué buena noticia! Va a ser una excelente mamá, a la mejor, la banda. Es que andaba mirando coches, guagua, cosas que antes nunca, nunca me llamaba la atención y descubrí como un instinto maternal muy loco. La vieja le van a aceptar a luego. Sí, no, yo me muero a ganas de ser abuelo, pero, a ver, muy lindo que quieras tener un hijo, pero ¿con quién, pues, mi amorcito? ¿Estás con alguien? Ay, papá. Sí, sí, tienes razón lo que estás diciendo. Yo te quiero felicitar, y yo voy a parar y tomar un beso, porque creo que es una muy buena iniciativa. Muy bien, ¿eh? Pero Felipe no está lejos. Hablemos en serio, Bude, Denise, ya que estamos todos en grupo, ¿eh? Espérate, pero estoy hablando súper en serio como hablemos en serio. es que Felipe no deja de tener razón, porque para decidir tener un hijo hay que construirlo con una pareja, un hombre y una mujer. Sí, claro. Así son las parejas. Te falta el hombre, ¿no has pensado en eso? O sea, lógico, lo ideal es enamorarme, encontrar a alguien, pero si no lo encuentro, si no encuentro a esa persona, igual voy a tener un hijo sola. Pero Linda, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? O sea, no faltará el candidato, supongo, y si no, hay mil maneras, Genaro, estamos en el siglo XXI, hello. ¿O querés que te explique cómo se hacen las guaguas? No, 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 no. Por favor. Gracias.